Tenia que escribirte tu y yo tenemos que hablar Han pasado varios meses y no te puedo olvidar Pero siendo sincero para que te quiero yo Trataba de olvidarte y tu recuerdo me estorbó Miraba al cielo pues quería buscar tu imagen Y encontraba ese demonio lindo con cara de ángel En ese margen de tu vida y de tu cuerpo En el que yo me perdía tratando de estar contento Quise darte todo y me mataste en el intento Quiero olvidarte pero no lo sé No estoy seguro de mí, para mí que ya perdí mi fe nena Me cuesta tanto no olvidarte y aunque dejé de amarte Logré tenerte lejos más nunca a poder sacarte Ven te invito a un trago nena quiero que brindemos Hoy hagamos el amor aunque mañana nos odiemos Estamos tan distantes pero nos pertenecemos Tu recuerdo me estorbe es mejor que nos olvidemos Duerme tranquila que al cabo no pasa nada Yo pondré tus recuerdos por debajo de mi almohada Y mañana no estaré por si te sientes olvidada Fuiste lo mejor nena para que lo niego Entre tú y yo, yo fui el que perdió tu juego Y al probar esos labios me hiciste jugar con fuego Esto es solo su recuerdo nena nos miramos luego No traté de hundirme mami Perdí la noción del tiempo, solo sé que no se detendrá por mí Otra vez olvidé que te estaba olvidando y me acordé de ti Pensé en hablarte y hablarte de lo que fui Lo que fuiste y lo que fuimos pero estoy mejor así Hoy pensarte es mi peor defecto Sonrío pero espera no es lo mismo sonreír que estar contento Por ti sé que ser perfecto es un defecto Queriendo ganar pocos de tus minutos perdí todo mi tiempo No me conoces si me miras Si vas a hablar mal de mí rectifica aquella que le tiras Dedícame a otro te amo y te retiras Por ti sé que la verdad de hoy mañana puede ser mentira Si lo notaste es la misma dedicación Ya no eres lo que fuiste más, sigues siendo ficción Pon atención y llama a los que llaman su atención Y pide dulce o truco antes de tocar su corazón Ya no confío ni en mi sombra Te pienso y te olvido que para sacarme estás conmigo o en mi contra Ayer me hiciste falta, hoy tu recuerdo sobra No sé por qué aún estando lejos siento que me estorbas Ya no quise mencionarte Pero estoy hebreo y soy bastante crudo como para censurarte Ríete pero puedo apostarte Llegará el día en que tu recuerdo se vaya a joder a otra parte No trates de hundirme mami No eres el primer tsunami No trates de hundirme mami No eres el primer tsunami No trates de hundirme mami No eres el primer tsunami No trates de hundirme mami No eres el primer tsunami No eres el primer tsunami No eres el primer tsunami